Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso Tasmania Allá en Nueva York Allá en Nueva York En Brooklyn El infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Oye nada más que cubión Quintana 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 Este es un éxito más del infamoso José Arén y los infamosos del barrio Allá en Brooklyn Póngale sabor Grupo Quintana ¿Cuál es el tal? Quintana ¿Cuál es el tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.